y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball center verse 2 en un día que ya tenemos noticias de este futuro nuevo dlc o par de dlc es me quiero imaginar o me quiero esperar casi mejor que vaya por par de dlc y tenemos el primer tráiler que vamos a comentarlo poquito a poquito suave suavecito vale arrancamos con bueno en una serie de cinemáticas sin más estamos viendo creo que son dos partes del juego anterior o sea del contenido que había anterior pero tendremos novedades vale no penséis que esto queda aquí vale dragon ball senovers 2 primero que quiero comentar vale así y de primeras es que no he visto el momento a ver vale una mejora gráfica como tenían prometido igual que hicieron con fighter zeta que tampoco se le nota mucho pero bueno continuamos ni un saca a interesante vale espera pedamos para 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 modo villano esto me recuerda lo que había antes de que tú eras el villano y luchabas contra cuatro héroes a la vez igual que hacíamos las grietas temporales pues de la manera inversa vale pero bueno villanos mode si más veis y de hecho se están saliendo los personajes ojo ojo espérate espérate un poquito para atrás un poquito para atrás en el super villano es modo a ver si lo paramos a tiempo y por aquí por aquí veis aquí vamos a la derecha a black de fusionado con zamasu cuando ha fallado ella de migra pero super villanos y vemos allá en va que eso ya estaba por cierto en la río aparece una aparición de 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 pokémon debemos a no sé si será freezer o cooler tampoco veo nada así excesivamente que dirá yo madre mía vale sólo ha sido un experimento que tenemos que hacerlo rápido este poder que poseo es de un dios bueno tendré algo del power nada no es por nada pero si alguien me dice que hay mejora gráfica si en el detalle de los ojos vale pero a la hora de jugar no sé un nuevo experimento este será el personaje jugable que es vegeta no sé qué forma es porque yo sinceramente en el super me he perdido bastante sí que va a ver un tenkaichi un un torneo de artes marciales a lo mejor el ultra super modo villano ah vale nos ponemos ese es el anillo que que fusiona goku black con zamasu no o sea hasta a ver no me acuerdo bien pero ese no es el anillo que fusiona ambos personajes hombre estaría guapo que nuestro personaje se fusionara vale y aquí tenemos que está en dragon ball xenoverse para play 5 play 4 xbox nintendo switch steam de toy animation desde 1956 no pone fecha no pone absolutamente nada más detalles importantes a ver ese modo super villano viendo ese anillo puede que adquiramos los poderes de un villano son triples que me tiro yo conjeturas no he notado la mejora gráfica que decían que iba a ver lo cual se me antoja un poco no sé que habrá que verlo ah bueno por cierto espérate que sí que sale algo más que más no me equivoco aquí vale próximamente es decir que en un par de semanitas una semanita vamos a tener el dlc capítulo 1 de 4 y sinceramente se me antoja un poco extraño vale en el sentido no especifican que contenido va a tener lo cual malo a mí para mi punto de vista no me atrae lo probaré o sea plan pues no sé si lo jugaré en nintendo switch o en xbox pero puntos en contra mira no he visto la mejora gráfica que habían dicho la verdad es que lo veo exactamente igual que cuando salió hace bueno cuando yo era joven sabes te acuerdas cuando yo era mozo y la verdad que no te pongan el contenido que va a haber gratuito y contenido de pago de momento en el momento que ponen dlc capítulo 1 ese es contenido ya de pago o sea voy a ir olvidando de ese que dlc ese va a ser gratuito porque va a ser que no en el momento que ponen dlc es contenido descargable contenido descargable significa contenido de pago no ponen que vaya a haber nada gratuito porque otras veces si os fijáis cuando han saltado el vídeo nos ponen contenido gratuito pues acceso a una misión o a los trajes no ponen nada de contenido gratuito única y exclusivamente ponen dlc capítulo 1 y francamente se me antoja poco para todo el tiempo que hace que que no tenemos nada de xenovers 2 alguna que otra chorradilla como fue lo del campeonato este de universos pero nada que llamase así la atención aquí pone que hay modos nuevos esperaremos a ver si hay más noticias porque ya os digo a día de hoy y con este trailer no nos dicen nada modo supervillano muy bien nos sacan un anillo que es que si mal no me equivoco ya os digo es cuando se fusionan Black Goku y Zamas que te dan a entender y dices oye mira pues yo es que viendo el anillo ese digo pues es que voy a poderme fusionar con un villano molaría un montón o sea es que ideas os pueden ocurrir ideas locas que podéis que es que Bandai Namco las puede hacer mismamente pones la idea del anillo en el anillo te sale una hora morada pero es como que te hubieras fusionado con otro supervillano con el que estés desarrollando una historia y sin más y por cierto se me acaba de poner Goku mi gato aquí habla habla en micro son cositas que podrían darse cuenta Bandai Namco y escuchar a la gente sabes pero no lo sé ya os digo decidme vosotros que pena es de este vídeo de de este anuncio de Bandai Namco yo creo que es más o menos más que nada es decir hola todavía seguimos por aquí más que un anuncio de de algo que digas vaya tochada si fuera un anuncio de algo más tocho el anuncio no habría sido de un minuto y aquí habrían puesto algo de contenido gratuito a mayores o qué contenido van a tener yo creo que este es un DLC simplemente para decir hola estamos por aquí y que la gente vaya esperando y pagando para los tres futuros a lo mejor uno de los tres va a ser el tocho y los otros pues son una mierda es mi opinión vale como siempre espero equivocarme que los cuatro sean un contenido que disfrutemos un montón pero bueno pues acaso hay que tener la expectativa baja porque así la sorpresa si es positiva es más grande espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle a dedito arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡agúr perúr!